Mi Limón Me Gusta Más Un Inglés Dijo Yeye Y Un Francés Dijo Lala Oye Raúl Acosta Salúdame a Lelele allá en Nueva York El Bacano Tito Galvez Y le acepto que venga acá Una vieja anda buscando cuatro fundas de limones Una vieja anda buscando cuatro fundas de limones Y al llegar a la bodega vi un loco sin pantalones Y al llegar a la bodega vi un loco sin pantalones Pero qué fruta más linda se me parecen limones Pero qué fruta más linda se me parecen limones También se parecen en China Pero creo que son limones También se parecen en China Pero creo que son limones Se parecen en China Sí, sí Estos son limones No, no Se parecen en China Sí, sí Estos son limones No, no Se parecen en China Sí, sí Esto va con cariño para Freddy Peña Ahora le llaman Peña Paz A la verde a la verde limón Se parecen chinas Estos son limones Se parecen chinas Estos son limones Con cariño para Marino Sánchez Este es el Prabu, Prabu Pando